buenas a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal de youtube acá estamos en mi estudio de grabación z récord estudio el salvador son sonate acá estamos bien algunos me han hecho alguna pregunta cómo instalar los ways en sonar pues les comento que acá vamos a hacer un pequeño vídeo en cómo instalar los ways lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a abrir nuestro nuestro programa que se llama sonar es lo mismo para la versión x6 la versión 8 no hay ningún problema acá estamos ok qué es lo que vamos a hacer primero vamos a instalar los ways se van a dar cuenta que aquí no están acá no están instalados ninguno de los ways sólo están los algunos fluyen que por defecto de fábrica nos traen sonar 6 ok nos vamos a ir la función que dice opciones y vamos a buscar donde dice global acá están todas las opciones de global y vamos a buscar específicamente donde está la sub carpeta que se llama plugin bst y aquí me va a aparecer que es la parte de los plugin que traen por defecto de fábrica y como lo podemos añadir vamos a pulsar el botón añadir y nos vamos a este equipo a buscar el disco local se en este caso nosotros ya tenemos instalado lo que son los ways ahora archivos de programa y buscamos la carpeta lleva en este caso los tengo en con un file y aquí están todos los ways aquí está la carpeta de ways lo seleccionó y le doy aceptar si ustedes se dan cuenta aquí está ya miren ve aquí está ya la carpeta de ways y le doy aceptar en algunos programas les va a aparecer cargando ver en otros no ahora cerramos la ventana y abrimos nuestro programa sonar x6 apareció un error porque algunos no son compatibles con este programa ahora si se dan cuenta buscamos lo que es la consola y vamos a buscar ahora los plugin acá están aquí están los guays miren si no si nos damos cuenta cuando comenzamos a grabar el vídeo no estaban solamente estaban estas que son por defectos de fábrica y de hecho tengo instalado sonar 8 y automáticamente el programa me jaló todos estos plugin por igual aquí están todos los guays miren acá están todos los guays que por defecto de fábrica acá están todos el de ser el que muchos utilizan para la voz aquí está ya excelente aquí está abierto ya lo que es bien amigos esto ha sido todo por hoy y lo mismo verdad si nosotros queremos desinstalar los guays nos vamos a la carpeta de plugin y seleccionamos el blog que no queremos y le damos eliminar y ya no van a estar los guays cuando nosotros vamos a cerrar el programa y lo vamos a abrir nuevamente para que usted vea que si funciona de hecho aquí ya tengo ya una pequeña secuencia yo miren voy a buscar en cualquier canal si se dan cuenta aquí ya no están los cuales esta es la forma práctica para que usted pueda insertar los guays en sonar muchas gracias bendiciones a todos mis amigos chao